Hey mis cachorros futboleros de gol viral, bienvenidos al canal el más futbolero del youtube pues empezamos de arranque con el contenido que tanto ansías Racing se llevó el trofeo de campeones al derrotar a Boca Juniors por 2 a 1 en San Luis en un partido que debió terminarse a 5 minutos del final de los segundos 15 minutos suplementarios porque los jeneises se quedaron con 6 jugadores al sufrir 5 expulsiones mientras que la academia había recibido 2 tarjetas rojas el equipo de Ibarra se puso en ventaja por intermedio de Norberto Briasco mientras que Matías Rojas estableció la igualdad para la academia ambos durante la primera etapa y a los 12 minutos del segundo tiempo suplementario Carlos Alcaraz le dio el título al elenco de Gago tras convertir de cabeza el primer tiempo fue discreto con 2 equipos que no se sacaron ventajas desde el juego y que por momentos se prestaron la pelota para manejar de a ratos el partido a cada uno y así pudieron llegar al gol e irse al descanso empatados la segunda etapa tuvo a los de Avellaneda con mayor convencimiento para intentar llegar al triunfo a pesar del desgaste por haber llegado al tiempo suplementario el miércoles pasado ante el Tigre a Boca le faltó juego y manejó la pelota y sintió el desgaste físico que también se notó con el correr de los minutos en el equipo conducido por Fernando Gago la paridad siguió hasta el final del tiempo regular y tuvieron que ir a la larga para terminar de definir al futuro campeón los minutos finales del partido en tiempo suplementario perdieron brillo desde el juego por el desgaste físico que tuvieron ambos equipos el tiempo suplementario mostró a Racing un poco mejor con la pelota y supo aprovechar el hombre de más por la expulsión de Alan Varela por doble amonestación el control de la pelota, la persistencia y el envión ofensivo le permitieron a los dirigidos por el técnico Fernando Gago encontrar el gol de triunfo con un gol de cabeza de Carlos Alcaraz tras un centro certero de Gonzalo Piovi desde la izquierda el tramo final del encuentro fue con mucha fricción hubo encontronazos entre varios jugadores de los dos equipos situación que terminó en escándalo y casi empaña la final entre los dos mejores equipos de la temporada 2022 todo empezó con un intercambio de golpes de manos de los colombianos Johan Carbonero y Sebastián Villa que se fueron expulsados y tras el gol de Alcaraz los jugadores de Boca le recriminaron que festejara de cara a la tribuna Xeneice otra vez golpes, empellones, insultos, amenazas y el árbitro Facundo Tello repartiendo tarjetas rojas a diestra y siniestra que llegaron a 5 para los de Boca por lo que al tener menos de 7 en campo reglamentariamente no podían seguir jugando y el partido se les daba por perdido más allá de que eso estuviera aconteciendo también en el marcador así después de Valera y Villa además del técnico Hugo Ibarra también resultaron expulsados Frank Fabra, Luis Advíncula y Darío Benedetto Este a instancias del bar por haber hecho el clásico gesto de arreglo para que ganaran Racing con el puño derecho golpeando la palma izquierda como símbolo de algún pago y del lado de Racing además del mencionado Carbonero también resultaron expulsados Alcaraz por sacarse la camiseta tras su gol y pelearse con sus rivales y Jonathan Galván que ocupaba un lugar entre los suplentes lo mismo aconteció con Carlos Zambrano cuando se encontraba en el banco boquense así después de ese aquelarre llegó el festejo racingista con abrazos múltiples con sabor a alivio y reivindicación y la entrega de premios a manos del presidente del AFA Claudio del Chiquitapia que rápidamente debía volver a Buenos Aires para sumarse a la delegación del seleccionado argentino que se embarcará rumbo a otro sueño al Luis Celeste y tú mi supercrack déjame tu opinión en la cajita de los comentarios ¿Crees que fue justo campeón Racing del trofeo de campeones? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en un próximo video